Ok chicos, el día de hoy lo que vamos a hacer es estar en un armario por unos minutos Y eso porque no me alcanza todo el tiempo Y acá les voy a leer un cuento Ah no, espérense, acá empieza el cuento Dice Roja, azul y amarilla viven al interior de un museo azul Tardes, nunca son aburridas Pues están rodeados de obras de arte donde aparecen de todo un día Preparándose para dormir Sintieron un fuerte ruido que les asustó Y el ruido era ¡Paf! Y después acá dice Es solo el guardián, dijo, riendo azul El joven A ver, espérense El joven guardián El joven guardián Que Cerraba el museo Contestó a una llamada telefónica Los curiosos colores Al ver que era una llamada Personal Escucharon con atención Acá dice Sí, es mi primer turno de noche El hombre Dijo el hombre No, no, me importa Aunque Aprovecharé De De conocer Algunas Historias Que Ocurren Aquí Dicen Que han Escuchado Voces Que Provienen Provienen De los cuadros Y ya Y esta es la última página Que vamos a leer No me voy a leer esta página Porque la otra Me puede Dicen De Manifizar Voy a Esta es la última Amarilla Dio un Sobresalto Voces Yo Nunca He Escuchado Nada Seri Será Verdad Pregunto Pregunto Ama Azul Son Son Sonriendo Atraviesan Atravies Dice Atraviesamente Vamos a ver Grillo Roja Estus Estusiasmada Los colores Brillantes De Energía De Energía De Energía Ante La idea De Descubir Historias De Los cuadros Historias De Los cuadros Comenzaron A correr Muy fuerte Dice Dice Acá Dice Acá A ver Dice 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 Esperen Bueno chicos Ese fue todo El video Del día De hoy Fue un poquito Corto Pero igualmente Lo vemos En la próxima Chao Autorf 4 5 6 6 3 8 10